Música Hola, mi nombre es Paola Moyano, soy soldada a la División Ecuador de Cuerpo del Rancho. Música Yo me sentí muy bendecida, me sentí desafiada para dentro de mi ministerio con mi iglesia. Me sentí también que Dios hablaba a través de la vida de cada uno de los profesores. De cada tema que se tocaba, sentí que era lo justo y lo necesario que Dios quería que yo escuche y que aprenda. Música Música ¿Cómo impactó mi vida o cómo se cambió algo en mi vida? La verdad es que me recargó mucho el conocer muchísimas cosas sobre la adoración, sobre tal vez cosas que parecen a veces tan básicas que deberíamos saber, pero a veces las olvidamos por una u otro factor. Pero Dios me permitió estar en ese curso y yo de verdad me siento muy agradecida, muy bendecida por todo lo que recibimos, por todos los temas. Que Dios permitió que se diera ser conscientes, porque si los líderes que son, se puede decir los pilares fundamentales, estamos maduros en lo espiritual, yo creo que la iglesia va a seguir avanzando de una forma buena. Y no solo por decir que vamos a ganar personas, sino que las personas se van a mantener en la iglesia y van también a mantenerse en Dios, que es lo más importante que como líderes tenemos nosotros, esa visión de que la gente conozca el amor de Dios, pero que también permanezca en los caminos de Dios. Yo quisiera en esta hora animar a todos los líderes que estén dentro de esa rama de música y artes creativas y también dentro de otras ramas, a que si se da la oportunidad lo puedan cruzar ese curso, lo puedan pasar, que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas, que Dios siga dando sabiduría para que puedan también compartir lo que Dios habla en sus vidas a otras personas. Que Dios los bendiga.